Hola amigos, son las dos y media en punto de la tarde del 16 de julio de 2023. Estamos a domingo y como habéis visto en los anteriores vídeos, esta mañana hemos hecho un rodaje mítico, una trilogía mítica de lugares míticos de este canal. Y para celebrarlo, para celebrarlo, tengo la suerte y el privilegio de que mi madre, cuando estaba aquí yo haciendo los estiramientos, me ha llamado y me ha dicho, Javi, pásate por casa, que vais a hacer with arroz en fesols y naps. Arroz en fesols y naps. Una comida mítica de mi madre, que esto ya es como... os lo voy a enseñar, os lo voy a enseñar. A eso lo que ninguem así. Arroz, en fesols y naps, botifarra y carne. Bueno, esto es como... otro nivel, ¿vale? Esto es otro nivel. Hay corredores de otro nivel, corredores de 2.20 en maratón, de 2.10, de 2.05, de 2 horas 1, de 2 horas 2 en maratón. Hay Kipchoge, Bekele, Kipchum, este Kiptum, el último gran corredor de maratón. Bueno, esto es otro nivel, ¿no? Pues esto de la comida es otro nivel. Yo estoy en nivel tortilla de patatas, en nivel espaguetis, en nivel... En nivel ensaladas, como esta que me he hecho, de lechuga, tomate y un poco de queso. Esto es un nivel, ¿vale? Esto es un nivel. Pero claro, el arroz en fesols y naps y es como ya otro nivel. No sé si me entendéis, ¿vale? Entonces, yo podría ahora, podría haber hecho ahora, tirar esto en un plato y decir, mirad qué arroz he hecho, arroz en fesols y naps, pero no. Eso no se puede hacer, porque eso sería engañar a la gente, porque yo no sé hacer esta comida, yo no sé hacer esto. Y está en otro nivel superior a mí. Es como... es una metáfora de las carreras y de todo. O sea, cada uno está en su nivel. Entonces, mi madre está en nivel arroz y fesols y naps. Como dijéramos, top, ¿vale? De la cuina. Y yo, pues bueno, pues como ya he dicho, la semana que viene, la semana que viene, cuando estemos en el camping y Cheya, un amigo que va a venir a hacerme los habituallamientos, él y su novia, van a venir a hacerme los habituallamientos a grabar y tal, le he dicho, te voy a hacer una tortilla de patatas cuando acabemos la carrera, te voy a hacer una tortilla de patatas con chistorra allí en el camping y vas a verla, vas a probar la tortilla de patatas de mascareño. Este es mi nivel, tortilla de patatas, pero esto es otra historia. Entonces, esto es enseñanza, esto es enseñanza. Yo aspiro a llegar a este nivel y estoy trabajando en ello, trabajando en ello, pero no estoy ahí. Entonces, no puedo engañar a nadie. O sea, yo no puedo echar esto en un plato y decir, mirad el arroz que he hecho, porque sería engañar a vosotros y a mí mismo. Esto lo ha hecho mi madre y yo vengo ahora de recogerlo y me lo voy a comer ahora enseguida que se está helando. Esto es enseñanza. Cada uno en su nivel, cada uno en sus cosas, cada uno en sus cosas. Unos en los estudios, otros en el trabajo, otros en los vídeos, otros en los audios, otros en los podcasts, otros en los entrenamientos. Millones de cosas, millones de mundos, diferentes niveles y cada uno en su nivel, pues, hace lo que puede. Y yo, pues como ya he dicho, estoy en nivel tortilla de patatas y nivel espaguetis. Pero bueno, esto lo tengo consolidado. Esto con la marca. Yo esto lo tengo consolidado y mis espaguetis están buenos y mi tortilla de patatas están buenas. Pero esto es otra cosa. Nos vemos en el siguiente vídeo.